El patinador Diego Amaya logró un hito histórico para el deporte colombiano. Amaya se colgó la primera medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno, tras ser segundo en la prueba de MassStar por detrás del japonés Motonaga Arito y por delante del ruso Pavel Tarán en la competencia que se llevó a cabo en Lausana Suiza. El bogotano, quien ya había sido cuarto en las pruebas de 500 y 1.500 metros, logró lo que es el primer podio en hielo en la historia de Colombia y en unas justas en las que usualmente tienen como protagonistas a quienes son nacidos en países que cuentan con estación de invierno. A través de un video, el colombiano dio palabras de agradecimiento. Esta podría ser la primera presea de muchas otras para el deporte colombiano de invierno. ¿Qué opinas de esta medalla? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por ver este video. Soy Miguel Fuentes y esto es Primicia Deportiva.